Se mira en el espejo sin gustarle lo que encuentra Ella quiere hacer notar que es más de lo que aparenta Llena de inseguridad, tiene tanto para dar Se ha hecho esclava de lo que la gente de ella piensa Prisionera en su cuerpo como triste consecuencia Ahora deja de buscar que tu alma quiere hablar Cierra los ojos y ve tu belleza interior No tengas miedo de ser el tesoro que es donde soy Perfecta te hizo Dios Ahora vive, siente, acepta todo lo que te rodea Y aprende a amarte por tu ser y no por tu apariencia Que una báscula no es la que da felicidad Cierra los ojos y ve tu belleza interior Y no tengas miedo de ser el tesoro que escondes hoy Oh, 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 oh Oh, 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 oh De ser el tesoro que escondes hoy Cierra los ojos y ve tu belleza interior Y no tengas miedo de abrir esas puertas en tu corazón Oh 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 perfectas tus ojes